¿Se marchará junto a Nacho Fernández? La posible partida de un ícono de River en diciembre. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. En River Plate, la posibilidad de que Ignacio Fernández abandone el equipo no es la única preocupación, ya que otro emblema del club podría seguir sus pasos. El equipo dirigido por Martín de Michelis busca agregar un nuevo título a su rica historia en la Copa de la Liga, pero simultáneamente está atento a posibles salidas, entre ellas la de Nacho Fernández. La incertidumbre rodea el futuro de Nacho Fernández, ya que varios íconos del club podrían despedirse en diciembre. En esta línea, otro jugador que podría sumarse a la lista de salidas es Milton Casco, quien ha despertado el interés de Gimnasia de la Plata, buscando su repatriación. Aunque Casco tiene contrato vigente con River, Gimnasia de la Plata aspira a incorporarlo como uno de los referentes del equipo para el año 2024, alimentando también la esperanza de contar con los servicios de Ignacio Fernández. ¿Hasta cuándo tiene contrato en River, Milton Casco? A pesar de haber renovado su contrato recientemente, Milton Casco figuraba inicialmente en una lista de jugadores que Martín de Michelis considera prescindibles, ya que aspira a contar con un nuevo lateral en River para enero. Esta situación ha llevado a Casco a evaluar su futuro en el club, consciente de que, aunque su contrato se extiende hasta finales de 2025, podría considerar otras opciones si no se le garantiza un papel destacado en el equipo.